El futuro que viene un leno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no le contó a Valentine? Habla. Habla, habla tranquila. No, 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 estábamos hablando de nada, Clelia. Estábamos comentando de una compañera mía que está saliendo con un tipo y se anima a decirle a la novia, porque el novio es medio violento, ¿viste? Ay, pobre chica, no sabes cómo lo entiendo. No lo sé, ¿por qué? No porque yo haya sido infiel, obviamente, sino por el acoso constante que sufro por la calle, con los hombres, es terrible, no me dejan caminar. No sé, me imagino. Decime, ¿vos no la ves rara a Charlotte? Sí, bueno, me parece que motivos no le faltan, ¿no? No me refiero a eso. No se le puede decir nada, porque está como loca, grita, está nerviosa. ¿A vos no te dijo nada? No, 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 no me dijo nada. Habla tranquila conmigo. Yo no le voy a decir nada a nadie, que vos me lo dijiste, ¿entendés? Pero yo necesito saberlo, te molesto, porque esta chiquita es muy escondedora con los padres, ¿entendés? Y al final somos los últimos que nos enteramos de las cosas. Sí, son horribles. ¡Ah! ¿Te dijo algo a vos? No, 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 Clelia, te juro que no me dijo nada, no me dijo nada. ¿No? ¿Cómo va a estar el ojito en el Caribe, loco? Como loco, ¿te digo? Y si está recaliente el chico, la va a querer enterrar en la arena, la va a querer enterrar. Pero ojo que no llegue a embarazar en una mina, porque de ahí puede salir el anticristo, güey. ¿Qué te dijo? No, pero igual le dieron forro. ¿El Largo no le dio forro? Sí, 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 le dio, pero hay que saber usarlo. Andá a ver si él sabe que hay que retirarlo antes de perder la erección. Además se va a tener que poner de a dos, porque sabe cómo calza el guanaco. Ah, yo lo anduviste viendo vos, ¿no? Seguro que lo pudiste acompañar al baño. No jodá, no jodá, dice, no jodá. Che, ¿hay que buscar un remontelado de vos? A mí no me viste. No, a vos tengo un cara de mujer, yo aquí. Yo no sé dejar un poquito de joder. Boludo. No te ofendas, no te ofendas. Bueno, vamos a la tarde. Saludos, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué haces, gozito? ¿Qué dices, cocota? ¿Cómo andas? ¿Qué? ¿Qué? No dijiste vos que el nuevo milenio para vos empieza, ¿cuándo dijo? En el 2001. Sí, eso dije, eso dije, amigo Chavero. Pero he decidido asomarme a la ignorancia de la humanidad toda. Ah, sí, sí. ¿Y qué más? Y ser feliz. Me pareces el profesor Gilles. Estuvo bien. Bueno, quiero ser feliz, ¿viste? Ser feliz, recibir esa energía de ese caudal energético de toda la humanidad toda. Y bueno, ir al oritorco con mis amigos, ¿qué les parece? Yo no corro, voy seguro. ¿Todos juntitos? Todos juntitos en el oritorco. A mí me va, me va. Me gustaría tener una experiencia con las cordobesitas, más que nada. ¡Anda! Vos sos un porteño agravando, ¿qué querés? A los porteños no les dan bolas cordobeses, hermano. ¿Porteño, cordobés? Yo soy cordobés igual que vos, loco. ¿Dónde queda la calera? Se te nota la tonada y todo. ¿Dónde queda la calera? ¿En Tierra del Fuego? No, en Córdoba. ¿Vos sos cordobés, Valentino? Yo soy cordobés. ¿De verdad? Yo la verdad que eso no sabía, me estás cachando. No, 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 de verdad, loco, soy cordobés. Yo nací en Córdoba porque mi vieja cuando estaba embarazada de mí se tuvo que ir allá porque estaba enferma de los pulmones. Y bueno, y nací allá, loco. No, manté. Así que tú estás muy equivocada. Sí, tengo el modo derecho que vos. No, vos eras, eras, eras cordobés. Escuchate, te trajeron esta bosta y ya está. Te hiciste uno más de acá, son porteños, loco. Y vos también estás en esta bosta, entonces. Bueno, pero yo no soy porteño. Todavía me queda la tonada. Yo soy cordobés también. Es muy importante que no perdamos de vista que la que me dio la oportunidad y abrió el espacio de conversación con ustedes y me autorizó para que yo viniera a hablar fue la misma, Camila. Entonces, tratemos de no perder esto de vista porque la conversación que nosotros tuvimos acerca de este tema del viaje me parece que no fue demasiado adulta. Mira, Ignacio, yo te voy a decir lo que estoy pensando. Sí, por supuesto. Realmente creo que tendrías que haber venido a hablar con nosotros primero antes de invitarla a ella a ese viaje. Sí, lo que quiere decir es que ahora la nena se puso un poco caprichosa y... Bueno, así es muy difícil conseguir que cambie de opinión, ¿no? Ahí está el problema. ¿Por? Ahí está el problema. Porque es un tema de enfoque. Ustedes me siguen hablando a mí de la nena. Yo en realidad estoy hablando de mi asistente, de Camila. Que es una mujer. Eso ya lo sabemos. Y bastante grande. No tanto. Lo suficiente, señora. Y me parece que esto en realidad le está abriendo a ella no solo un camino para su crecimiento personal, sino para un crecimiento profesional también. Porque estamos en medio de... Está bien. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pedro, ¿nosotros qué estuvimos hablando? Mirá, yo reconozco. No es una nena, de acuerdo. Pero tampoco es lo suficientemente adulta, ¿entendés? Sí, yo la entiendo. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo, señora. Si me permite, con todo respeto. Me parece que Camila está en una edad donde puede desplegar tranquilamente sus alas y volar. Sí, sí, sí. Pero ella viene haciendo lo que quiere desde hace mucho tiempo. ¿Eh? Que aclaro. ¿Te podés calmar, por favor? Un segundito, nada más. Ignacio, yo quisiera que entiendas... Hace un año estaba en la escuela secundaria. Y era virgen, ¿eh? Ah... Sí. Y sí. Y ahora está viviendo sola. Y así, de buenas a primeras, se va por un año a Europa con alguien que, perdoname, ¿no? Pero apenas conoce. Y... Yo... No... Si por lo menos estuvieran casados. Sí, dígame la dirección, señor. Magallanes 1106. ¿Usted a qué hora quiere que estemos ahí? Perfecto. A esa hora le estamos tocando el timbre. No, no, mire que nosotros somos muy puntuales, ¿eh? Y desde ya le agradezco que haya confiado en Servicio San Lúchido. Hasta pronto. Gracias. ¿Pintó un flete, viejo? Sí. Ahí apareció. Cayó. Maduró la breva. Eh, ¿tomarías unos mates con tu padre? Dale, dale, entonces, unos mates. Toma asiento y contame. ¿Alguna novedad en el club? Eh, un par. Bueno, el vasquito debe estar yendo de viaje ya para el Caribe para firmar la publicidad. Y hoy ya nos ofreció a todos los pibes ir a pasar fin de año al Cerro Uritorco, ¿viste? Con los extraterrestres. O sea, un día como cualquier otro, en definitiva. ¿Cómo? Che, viejo. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? La, si puedo, do. Cuando yo nací en Córdoba, ¿la vieja qué tenía en los pulmones? Nada, ¿qué tenía? Tenía un poco de asma nada más. Lo que pasa es que tardó mucho en quedar encinta. Y una vez que quedó, los médicos aconsejaron que los últimos meses de embarazo lo pasáramos en Córdoba para evitar un ataque de último momento, ¿te das cuenta? Che, pero tan grave estaba la vieja. Pero vos me hacés cada pregunta, Valentín. Vos no ves el esmo que hay en Buenos Aires. Pero yo no me acuerdo de pendejo que haya tenido un ataque de asma a la vieja. ¿Se curó después? No, tuve. Ah, sí. Tuve, pero se me fue. Lo que pasa es que cuando yo quedé embarazada, como ya era grandecita, ¿ves? Es 15 años tardó en quedar encinta. Sí, era grande, entonces yo estaba muy nerviosa, pero después se pasó todo, ¿viste? Y esa fue la suerte, que después naciste vos, ella se alegró, nunca más volvió a tener asma. Pero eso sí, ahora tenemos la Luisa que todos conocemos, lamentablemente. ¿Con qué le tiro? Toma.